¡Hola! Continuamos trabajando con las primeras técnicas de resolución de ecuaciones sencillas. En este caso vamos a ver cómo resolver las ecuaciones del tipo a por x igual a b. Bien, en el primer miembro, en la parte izquierda de la igualdad, tenemos a por x. Y en la parte derecha de la igualdad, segundo miembro, tenemos b. a es un número, x es la variable incógnita a despejar y b es otro número. Bien, si usamos un símil de una balanza, podemos ver, por ejemplo, una ecuación del tipo a por x igual a b sería esta, 3 por x igual a 6. Tenemos 3 copias de la incógnita x en el primer miembro, primer platillo de la balanza, y tenemos 6 en la cantidad 6 en el segundo platillo de la balanza. Y vemos que la balanza está equilibrada, está alineada. Bien, ¿cómo es posible obtener cuánto vale una copia de x? ¿Qué es nuestro objetivo? Pues, simplemente, si hacemos tantos montones como indique este valor, vemos claramente la asociación x con 2, x con 2 y x con 2. Bien, por tanto, lo que nos está diciendo es que la solución de la ecuación va a ser x igual a 2. Si 3 veces un valor es 6, pues una vez será 2. Bien, ¿cómo llegamos a esta conclusión desde el punto de vista algebraico? Pues, lo que hemos hecho es dividir entre tantas copias como indique este número. Es decir, si tenemos a por x igual a b, simplemente dividiendo los dos miembros por el valor a, habríamos terminado de resolver la ecuación. ¿Cómo se hace esto? Simplemente, con ayuda de Graspabel más, lo único que tendríamos que hacer es, si borramos, vamos a comenzar desde el principio, le damos a insertar expresión matemática, a por x igual a b, y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos pulsado el signo igual con el botón izquierdo del ratón, con la parte izquierda del ratón, durante unos segundos. Y, lo que hemos dicho es que vamos a dividir los dos miembros de la igualdad entre el valor a, para obtener una ecuación equivalente. Dividimos entre a, bien, y ahora, si tenemos a por x partido entre a, podemos simplificar, y ya tenemos resuelta la ecuación. Es decir, para obtener el valor de x en este tipo de ecuaciones, simplemente tenemos que dividir entre el coeficiente que acompaña a la x en los dos miembros, para obtener una ecuación equivalente. Vamos a ver un ejemplo. En el caso anterior que habíamos visto, teníamos 3 por x igual a 6. Dejamos pulsado el igual, el signo igual. Dividimos entre 3, en este caso entre a, vemos que podemos simplificar, aquí también podemos trabajar, y ya la hemos resuelto. Fácil, ¿verdad? La dinámica es siempre la misma. Ahora te toca practicar a ti.